Rebiproduce Rebiproduce Cielo Suavitel Ana Mocatel Pasolero Arrebatador Estanquillao Con los alianeros Mira a mi tía La que vino ayer Le quitaron la cartera Apiándose en el hotel Fui La descripción Fueron los pasoleros Que ahora van a comprar un 115 Hicieron un judero Si lo agarran Le dan mas malo Que un sincero Es que andaba con miedo Mañana vamos al entierro Café Galletica Cerveza Y pan de reggaetones Así son todos los entierros De los tiguerones Otro que murió en el barrio Por sus cojones En el cementerio Y una vez le prendemos los glones Tengo el polo que dañado por Está matando en construcciones Mi panita reaccione Accione No se emocione Que pa' todo tu problema Yo tengo las soluciones Cuelones No tengo vida con los culones Atrás de los millones Haciendo las relaciones Aquí reinan los cueros Los capos y ladrones El menor En la esquina Repartiendo la bolsita Y quiere tabacando su Jordan Y su flasquismo Monkey Black Como el de Ate me tiro Voy allá y te hago un lío Mi bloque siempre encendido Aquí se siente el calentón Esto es rabia para mío Ese queso que tú pones El ratón no la comió Dividí contigo Cambio fuera Casi está partido De verdad que a ti te gusta Que te den tu fuetazo Que te siente orgulloso Si te dan un machetazo Fiente el palo Es mucho gromo Si te montan un brazo Está corriendo la sangre La maca te va al barazo De verdad es conjunto y liste Tú crees que es jugando Echa pa' acá Pa' que tú veas Una tora cantando Cuando yo quiero cuatro Le quito al lado Si al comando Esto es rango contra rango Ve que no están esclando Mientras te voy montando Tu panteón voy dibujando Que descansen pa' Aplique alante Que yo voy tripeando Afreñao y con dolores Porque somos los mejores Chalo, chala, fin consciente Y monkey fly Que me jode No te pongas mojiganga Por favor abandones Aunque quieras yo lo pueda Porque botan los condones Mi graffiti en tu ojo Siempre lo pongo honest To' tura El agua el diablo Y con el dedo Fuck you mother